¡Hm! ¡Kasudomo! El cual al final del combate parece ser que finalmente tenemos un ganador, aunque honestamente no lo creo, ya que pareciera ser que Okita perdió el combate, pero como todos sabemos que va a ganar y honestamente la batalla aún no ha terminado, directamente en el próximo episodio que sería el cierre del combate ahora sí, yo creo que veremos como Okita logra remontar todo esto. De cualquier manera debo reconocer que este capítulo me pareció impresionante. Y bueno, ahora sí ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, comenzamos esta segunda parte del capítulo 91 con la perspectiva de Jack y su Valkyria Locke, los cuales se encuentran bastante sorprendidos por el combate que están viendo, ya que observamos como Locke muy preocupada menciona, eso estuvo demasiado cerca, ¿qué demonios es esa técnica? No hay ninguna apertura, no hay incluso una brecha. De esta manera Locke ahora se dirige a Jack preguntando, si fueras tú quien pelea podrías de alguna manera contrarrestar esta habilidad, a lo que vemos como Jack bastante calmado y pensativo bebiendo su té menciona, eso creo. Si tomas distancia de su sano, él puede cargar energía para lanzar un ataque extremadamente poderoso capaz de destruir una ciudad. Por otro lado, si te acercas a él, es capaz de responder con un ataque compacto y sin ningún movimiento de preparación. Este combo parecería realmente invencible, sin embargo debería haber una posibilidad si eres capaz de romper el núcleo de su movimiento principal a Manomageshi. De esta forma, ante las palabras de Jack, Locke queda muy sorprendida, ya que sí, Jack es todo un crack. De esta forma, Locke le pregunta a Jack a qué se refiere con el núcleo, además de que le explique mejor la situación. De esta manera Jack determina que el núcleo de la técnica principal de su sano es su mano izquierda, explicando que cuando él dirige su mano izquierda a donde se encuentra su oponente, él puede ver en lo profundo de su sano una emoción de confianza y convicción, por lo que está claro que la clave de esta técnica es la mano izquierda, siendo esta el elemento esencial para poder impactar en su objetivo. Explicando que según su teoría, básicamente es necesario que su sano apunte con su mano a su objetivo para poder controlar el inmenso poder que está cargando, por lo que si él fuera quien estuviera peleando contra su sano, haría todo lo posible por destruir el núcleo de su técnica, es decir, su mano izquierda. De esta manera, Jack sonriendo explica que él directamente tomaría cualquier medio que fuera necesario para lograr esta hazaña. Y bueno, lo único que quiero decir ante tal afirmación es que Jack está confirmando que él sí le ganaría a su sano. Honestamente, conociendo a Jack y también entendiendo que lo ponen en un campo de batalla que le favorezca, yo creo que Jack sí le gana. De cualquier forma, ahora sí regresamos al campo de batalla en el duelo directo entre Hojita y Susano, a lo que Hojita menciona, ¿Me acabarás con el próximo movimiento? ¿Eso es lo que dices? A lo que Susano le responde, justo eso. Realmente desearía que esta batalla dure para siempre, este increíble momento de felicidad. De esta manera observamos cómo Susano y Hojita se miran fijamente con una sonrisa en su rostro, a lo que se nos dice que una vez más, en este momento que se había creado una pausa en la pelea, aquel que realiza el primer movimiento es el mismísimo niño demonio, Okita Souji. De esta forma, al igual que lo habíamos visto antes, Okita intenta usar su extrema velocidad para confundir a Susano y así intentar encontrar una brecha en la defensa del dios. De esta forma, dirigiéndonos a las gradas, observamos cómo Are se encuentra muy sorprendido, diciendo que esa es una velocidad increíble. Además de que Hermes también explica que él está tratando de usar su velocidad para evadir su mano izquierda y así encontrar una apertura, a lo que ahora Zeus explica que si realmente eso es lo que está planeando pareciera ser una pésima estrategia, debido a que mientras se encuentra moviéndose para crear esa apertura, Susano está cargando cada vez más poder, por lo que si Okita no ataca lo más pronto posible, el poder de la espada de Susano crecerá tanto que directamente el ataque que lances será completamente imposible de evadir, así que él no tiene que desaprovechar la única oportunidad que va a tener. De esta manera, dirigiéndonos con Susano, este determina que al parecer finalmente Okita se encuentra en el lugar correcto, por lo que una vez sellado el ataque, vemos cómo lo lanza a máxima capacidad, pero obviamente Okita estaba esperando el momento del ataque, por lo que gracias a su increíble velocidad, es capaz de esquivar el corte por parte de Susano saltando en el aire. A lo que ahora vamos con Sasaki Kojiro y su Valkyria, a lo que ella menciona que es genial que haya logrado esquivar este ataque, pero Sasaki Kojiro dice que esto no es bueno, ya que básicamente para poder esquivar el ataque de Susano, Okita tuvo que ponerse en una posición de debilidad, es decir, en el aire donde directamente no tiene oportunidad de usar su velocidad para evadir el próximo ataque del dios, diciéndonos que directamente Okita saltó al inevitable cielo. De esta manera, dirigiéndonos con Susano, este se encuentra en una pose asesina de ataque, a lo que simplemente menciona, una hermosa muerte en medio del aire. De esta manera observamos como Susano con una sonrisa menciona que esto se acabó, lanzando una vez más su ataque instantáneo a Manomagechi, para ahora sí terminar con Okita Soji, el cual teóricamente no podría eludir este ataque, ya que se encontraba en el aire. De esta manera se nos dice que ambos, tanto humanos como dioses, creían que la batalla había terminado, sin embargo la espada del demonio solo podía sonreír. Mientras vemos que en efecto parece ser que todo esto formaba parte del plan de Okita, ya que en ese momento observamos como en el mismo aire Okita comienza a realizar un movimiento con su espada, a lo que todos quedan completamente expectantes de qué demonios es lo que está planeando este tipo, revelándonos su impresionante estrategia, y es que al parecer Okita decidió lanzar su espada al pie de Susano. Así es un movimiento que un espadachín jamás se habría esperado, ya que normalmente es muy poco probable que un espadachín se deshaga de su espada, por lo que este movimiento sin duda alguna dejó muy sorprendidos a todos. De esta manera gracias a golpear uno de los puntos de equilibrio de Susano, este al lanzar su ataque simplemente no puede impactar en Okita, a lo que Ares bastante aterrado se percata de que Susano ha fallado por completo, y este mismo se encuentra algo preocupado por la situación, ya que ahora sí Okita cae al suelo recuperando rápidamente su espada, con una sonrisa ya que al parecer su plan ha salido a la perfección. De esta manera vemos algo completamente impresionante, y es que Okita termina el trabajo con el que había iniciado desgarrando medio pie de Susano, y así es al parecer Okita tenía un plan similar a lo que Yaka había mencionado, es decir para eliminar esta técnica tienes que desbalancear a tu rival, y en este caso a pesar de no acabar con el núcleo si acabó con uno de los puntos de estabilidad de la técnica, por lo que gracias a este corte se supone que Susano ya no podrá realizar su técnica principal. De esta manera todos están muy sorprendidos por lo que acaba de pasar, ya que Okita fue capaz de defenderse estando incluso en el cielo, y al parecer todo esto fue una trampa por parte de la espada del demonio. Ante esta situación vemos a los espectadores completamente sorprendidos, y sin saber qué es lo que va a pasar a continuación, pero el único que sigue pensando en la batalla es el mismísimo Susano, el cual rápidamente intenta detenerse de su caída después del corte para lograr contraatacar a su adversario, ya que si Okita no pierde ni un solo momento para contraatacar, debido a que se nos menciona que en ese preciso momento Okita retó completamente a Susano, lo llevó a sus límites y lo puso al borde de la muerte, o al menos eso es lo que se suponía que tenía que pasar, ya que en ese momento observamos como Susano repite una vez más, una hermosa muerte en medio del aire, aferrándose ahora con su mano izquierda al suelo, mientras que levanta su pie izquierdo el cual había sido cortado. De esta manera observamos algo totalmente impresionante, y es que básicamente Susano ha cambiado su postura, tomando ahora como referencia su pie izquierdo que es el cortado, es decir ahora este es el núcleo de su técnica. Básicamente Susano puede usar sus cuatro extremidades como lo desee, acoplándose a la que tenga mejor posición. De esta manera Susano simplemente repite, una hermosa muerte en el aire, eso es lo que dije, preparándose para atacar una vez más a Okita. De esta manera precisamente se nos explica que la técnica de los cuatro puntos cardinales de Susano, funciona de esta manera, debido a que gracias a su extenso entrenamiento, este puede contrarrestar a su enemigo desde cualquier dirección, y como dije todas sus extremidades son funcionales para realizar un ataque de extrema potencia, explicándonos que esa precisamente es la esencia del I.I., poder contrarrestar a tu enemigo sin importar desde qué ángulo pueda venir. De esta manera se nos explica que la razón por la que Susano le puso este nombre a la técnica, es directamente porque vio esas ocho nubes en el cielo, o algo así. De esta manera ahora sí regresando al combate, observamos como directamente Susano y Okita chocan espadas, pero por lógica la técnica del dios es mucho más poderosa, incluso ahora que no había obtenido oportunidad de cargar tanto poder. De cualquier forma el dios demuestra su increíble poderío, lanzando un ataque capaz de destrozar a Okita sin tanto problema, ya que vemos un terrible escenario, debido a que parece ser que Okita fue completamente rebanado de su lado izquierdo, de hecho parece ser que perdió parte de la pierna, y también su brazo izquierdo parece desecho, lo único que le queda es su mano derecha sujetando su espada, y pareciera ser que este es el final del niño demonio, debido a que sus ojos están en blanco. De esta manera observamos como Susano dice, que desafortunado Okita, pero la victoria es mía. Así es, parece ser que finalmente Susano canta victoria, terminando de esta manera el episodio, pero como ya comenté al principio, apuesto a lo que quieran a que Okita va a sacar su poder del niño demonio otra vez, o tal vez lleguemos a ver a su valquiria actuar. Me llama la atención que precisamente no le quitaron el brazo con el que sostiene la espada, así que creo que esto es el guiño de que todavía falta algo más. Pero como lo comenté antes, yo pienso que el próximo capítulo ahora sí tendría que ser el final, o al menos eso espero. Aunque eso sí, lo extraño es que casi no vimos nada del pasado de Okita, pero supongo que lo que nos están diciendo los creadores, es que vayamos a leer el spin-off de Okita, para enterarnos de todo su pasado, si es que queremos saber de él. Pero bueno, de cualquier manera, ahora sí de esta forma terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, qué les ha parecido este combate, parece ser que finalmente llegaremos a una conclusión, o al menos eso espero. De cualquier forma, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses, Gonzalo Salazar, Gustavo, el duzabe, Sebastián Betancurde, y Bellón Derlauti. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!